Lucía está en su casa haciendo una llamada. En ese momento le llega un paquete. Su empleada lo recibe y se lo lleva. Esta abre este paquete y para sorpresa es el collar que ella le había entregado al doctor. Lucía queda muy asustada pues obviamente empieza a sospechar de que ya se supo toda la verdad. Sebastián llama a Lucía y le pregunta que cómo va todo. Lucía le dice que bien, que todo normal. Sebastián también le pregunta por el niño. Lucía le pregunta que a qué hora llega y Sebastián le dice que por ahí a las 8. Y que además estuvo pensando de la idea de su viaje y que le parece una buena idea que ella se tome unas vacaciones. Lucía le dice que va a salir un rato a la agencia de viajes y que luego lo espera. Sebastián le dice que ok, que se ven en la noche. Lucía se reúne con Miguel y le comenta que Sebastián la llamó y que le dijo que le autorizaba el viaje con el niño. Y además de eso que le llegó el collar del doctor que le parece muy raro. Lucía empieza a sospechar que Sebastián está tramando algo.